No podemos nosotros confiar que nos vamos con el Señor y que la cosa que está por empezar en el mundo que se va a poner horrible, horrible y espantoso no podemos confiar que con nuestras fuerzas y con nuestra propia fe que edificamos diciendo Dios mío, Dios mío, Dios mío, nos vamos a salvar los demonios van a venir en la quinta trompeta y ellos van a identificar muy bien quién es el Señor está escrito en la escritura que aparecieron los demonios y le dijeron te conjuro por Jesús el que predica a Pablo y los demonios se enojaron diciéndole ustedes, ustedes son hijos nuestros ustedes pertenecen a nuestro reino, ustedes son adúlteros y sinvergüenzas más sinvergüenzas que todos y ustedes vienen a nombrar a Jesús como que fueran de Jesús sé quién es Jesús y a Pablo conozco y ustedes quién son y los demonios los hicieron pedacitos le desnudaron la ropa le sacaron la ropa y lo mandaron pelado a la calle para mostrarnos a nosotros y a ellos mismos que lo que decían tener no era nada no tenían nada no estaban cubiertos de nada decirle a quien está a tu lado ¿con qué te cubres tú? ¿con la heladera llena? ¿con qué te cubres? ¿con plata en el bolsillo? ¿cuál es lo que te da descanso y tranquilidad? no es tu señor no es tu confianza en el señor no es tu confianza en la palabra no es el poder del Espíritu Santo quien te da descanso es plata en el bolsillo eso es todo lo que tienes eso es paja, hilo y hojarasca y cuando venga lo que viene tú saldrás desnudo pero no para el cielo sino avergonzando al evangelio y gritando como loco sálvese quien pueda Dios no puso la iglesia para eso Dios puso la iglesia para tener control dominio propio poder y autoridad firmeza 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 en el medio de la tempestad cuando el barco se sacude firmeza en el timón firmeza en el timón marcando bien el norte y viendo donde está la roca y aunque todos los que están en casa no quieran seguirte doblas el timón y los llevas contra la voluntad de todos y cuando todos te critiquen y vean que entran en aguas que están llenas de calma y de paz entonces cambiarán pero para estar en el timón tienes que oír la voz del maestro el maestro el maestro te tiene que dirigir el hombre de Galilea te tiene que guiar todos te van a criticar y si permaneces todos querrán entrar contigo porque ese es el galardón de la iglesia las almas arrebatadas al diablo y el diablo te quiere callar iglesia te quiere apagar para que seas como los demás y cuando los demás griten y aunque griten fuerte y aunque griten con rabia y te echen amenazas yo quiero decirte que cuando tú conoces la voz del maestro tú no escuchas las amenazas y los gritos y todas las piedras que te tiran tú te agarras del timón y vas aleluya por las aguas turbulentas con el Señor entonces serás un ejemplo para los demás pero tiene que tener firmeza y tiene que tener una convicción tiene que tener la palabra dos cosas le falta a la iglesia que son imprescindibles en esta última hora dos cosas dos llega a la que está a su lado dos tiene que tener al espíritu y tiene que tener la palabra y tiene que tener al espíritu y tiene que tener la palabra y tiene que tener al espíritu y tiene que tener la palabra porque la palabra sin el espíritu el espíritu sin la palabra la palabra sin el espíritu usted lo único que tiene es como el gallo del pastor que canta y parece que está ronco no anuncia a nadie todo el mundo se duerme en el barrio todo el mundo llega tarde al trabajo si esperan por el gallo del pastor los mismos son los cristianos cuando no tienen certeza y seguridad ni convicción no hay comunión con Dios ni con la palabra de oídas solamente tocan hablan de Dios porque algún día oyeron de Dios pero no hay nada fresco no se ha renovado la palabra de Dios día a día y el día a día daba maná para su pueblo día a día llama la comunión día a día día en el restaura día a día día se nueva cada mañana y cada misericordia se renueva cada día y el pueblo de Dios debe tener que estar fresco cada día como plantado junto a corrientes de agua la palabra y el espíritu la palabra y el espíritu la palabra y el espíritu el espíritu y la palabra eso le da un poder al creyente si no usted va a andar flaco desanimado cansado el calor parece que es el verano más grande de todos los veranos es igual a todos los veranos pero cuando nace la carne parece el peor de los veranos es el fin del mundo mira que calor que hace que es terrible mejor me quedo en casa y la carne empieza a controlar y a gobernarnos verso 26 dice y si satanás echa fuera a satanás aleluya señor se parece en algunas iglesias se parece alguna iglesia por ahí que parecen que ellos son los diablos echando los diablos no me he de extrañar que alguno va a decir vos me venías a echar a mi che no te acordás que somos amigos porque se ha perdido tanto la noción de lo que es una vida consagrada se ha perdido tanto la noción de lo que es apartarse para estar con el se ha perdido tanto la noción de la santidad que la gente viene a la iglesia vestida como quiere no me extraña que alguno vengan de bermuda o de york o de chinera a la iglesia porque salieron del parque o porque salieron del río o porque salieron de andar pecando en la calle quemando su precioso tiempo y luego se vienen a la iglesia pues le aseguro que si van allí a un casamiento si se casa por quinta vez el viejo adúltero entonces se ponen lo mejor y para la iglesia parece que van a la terna he visto muchachos que vienen a la iglesia de camisetas y me da vergüenza y solo Dios me ha contenido desde el púlpito para no decirle hermano puede ponerse de pie si usted está en la casa de Dios o donde está oh solo Dios me ha contenido para callarme la boca porque no hay celo por las cosas de Dios a veces para ir a un velorio hermanos se visten de lo mejor cuando vienen a la casa de Dios se olvida que así nos presentamos delante de nuestro Señor todo reino dividido contra sí es asolado que es lo que quiere hacer Satanás oiga esa palabra un asolamiento asolar significa no dejar nada ni hierba ni hierba ni gramilla ni yuyu ni árbol ni planta un páramo seco que no crezca nada un asolamiento eso es lo que el diablo quiere hacer con su vida con sus hijos con su familia con su matrimonio atacar y asolar pero si hay alguno si hay alguien en la casa que se ha dispuesto a tomar el timón dos cosas puedes hacer la Biblia dice andarando juntos si no estuvieran de acuerdo te queda bien irte y hay una ley para los que se van como comportarse o quedarse y pelear irse es huir irse es de cobardes o quedarse y pelear porque el pueblo de Dios no pelea solo pelea con Cristo la buena batalla de la fe porque tiene que acordarse nuestra lucha no es contra carne y sangre sino que son potestades las tinieblas que se levantan para arrancarte del camino del Señor donde Él te puso es todo lo que quiere Satanás que seas uno más que seas una más del montón es todo lo que al diablo le interesa sacarte que apague la lámpara que no ores más que tu lugar secreto de la oración ahora se convierta en un diván en un amontonador de muebles y diarios viejos y diarios viejos y cosas viejas y trapos de piso y baldes antes era el lugar de la oración era el lugar de las lágrimas era el lugar de torcerte en el espíritu y llorar en lenguas y ahora ¿qué es? se apagó la lámpara los demonios pegaban la vuelta en la otra esquina para cruzar el barrio porque había una antorcha encendida en tu casa pero ¿ahora qué es? los demonios descansan como las palomas en la antena de tu televisión ahí se posan los demonios arriba de tu casa no porque tengan poder ni porque Dios lo haya permitido es por nuestra negligencia es por nuestro descuido es por nuestro sueño es por nuestra pereza es por no tomar la armadura de Dios y las armas y entrar en la batalla agarre la espada y agarre el escudo y empieza a cantar alabanza y golpea el escudo contra la espada y la espada con el escudo y empiece a proclamar que hay guerra diga al débil fuerte soy diga al débil fuerte soy diga al débil fuerte soy salga el novio de su tálamo salga el niño de pecho el anciano y la anciana entre el altar y la entrada lloren a mi Dios y clamen a mi Dios y digan perdona oh Dios a tu heredad y no la entregues a lo propio y Dios que eres misericordioso perdonará a su pueblo y os dará bendición déjame un aplauso al Señor si quiere satanás viene a robar pero él hace lo que sabe porque él es el ladrón yo no encontré ningún ángel del Señor robando yo no lo encontré nunca en la Biblia al Señor robando yo no lo encontré a Dios robando yo no encontré a los profetas de Dios robando pero sí encontré a los demonios saqueando y a los diablos robando porque esa es su tarea y la iglesia tiene que saber no estás orando porque el diablo te está robando la oración no estás amando porque el diablo te está robando la capacidad de amar porque el diablo sabe que Dios es amor no hay luz si no hay luz usted sabe muy bien que no hay nada entre la luz y las tinieblas no hay nada o hay luz o hay tinieblas y si no hay luz hay tinieblas si no hay fuego entonces está apagado el altar y está frío no hay intermedio iglesia dile al arquitecturado regresate con los católicos si quieres allí hay intermedio pero con Dios no hay intermedio o eres frío o eres caliente o estás en la tiniebla o estás en la luz eres de arriba o eres de abajo eres del Señor o eres del mundo vives en el Espíritu o en la carne ¿quieres el gozo? ¿o quieres el llanto eterno? no es por vista es por fe no es por vista es por fe no es por sentimientos ni por emociones es una convicción en el Espíritu adentro tuyo algo que te tiene que quemar y tienes que pedirle a Dios que lo queme y tienes que hartarte tienes que estar harto tienes que estar harta y decir quémame Señor con el fuego de tu amor y de tu Espíritu porque yo ya ni me banco más a mí mismo la Biblia dice en el verso 28 si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios entonces ha llegado el reino de Dios quien sale fuera las tinieblas y el reino de Dios es luz y el reino de Dios es paz el reino de Dios no es lo que el diablo te ha hecho creer dinero dinero guardado eso es lo que el diablo te quiere hacer creer ese no es el reino de Dios porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida pero el mundo ahí afuera estará comiendo y bebiendo cuando venga el Señor porque el diablo les hace creer al mundo que eso es bendición tampoco es miseria y pobreza sino el pan necesario decirle aquí de tu lado te da pena te da pena la verdad te da pena la verdad te da pena descubrir la verdad porque te cuesta creer en el día a día que Dios te proveerá maná para cada día te cuesta creer porque te cuesta confiar te cuesta descansar en que Dios te sostendrá porque el evangelio es predicado a los pobres diré aquí de tu lado porque son pobres no tienen oro ni plata en que confiar no tienen campo ni propiedades en que descansar no tienen nada y cuando les prometen un reino ellos creen y cuando creen las puertas de los cielos se abren sobre ellos pero cuando confía en lo que puede ver anda por vista y no por fe y se equivoca tenemos que ir a Gesemaní tenemos que ir a Gesemaní Gesemaní es el lugar donde usted va a ser prensado donde usted se va a poner a orar y el diablo le va a venir a poner todo tipo de palabras seosas inmundas y sucias le va a poner todo tipo de pensamiento asqueroso le va a poner todo tipo de distracción y su mente y su mente parece que va a estallar y usted no puede conciliar la oración y dice que es esto más vale me levanto y me voy y se pone de lejos y mira y dice que es y el señor dice regresa a la oración regresa a la oración toma la armadura de Dios toma la arma de Dios declara la sangre de Cristo sobre ti cántame un corito cántame una adoración ponte en forma ponte en forma satanás sabe satanás sabe que voy a darte una oración que lo vas a hacer mil pedazos a la redonda que vas a destruir su reino y que vas a andar con el entendimiento abierto por eso te ataca comenzamos la oración y el diablo va a atacar y va a presentar la batalla y no se haga problema que usted no sabe de donde va a aparecer pero cuando aparezca usted se va a quedar bien clarito que es el diablo va a aparecer de cualquier lugar donde menos lo espera pero va a aparecer te va a querer desanimar te va a querer desanimar te va a atacar la economía te va a atacar las cosas de tu casa quiere que le cuente empezamos la oración dice que me cae José de la escalera casi se me mata porque dio la cabeza contra la pared y quedó acostado con la cabeza toda torcida así descansando con el peso de su cuerpo contra la pared y si se movía se iba de cabeza para el pozo porque quedó así en la parte donde es más alto y empezó el diablo que me rompe que me rompe el suberiño del baño lo arreglo que me quema el termofón del baño y estos días que hizo frío y el agua estaba helada me voy para el baño abajo que es el baño para las visitas pastorales cuando viene alguien de visita y hay otro termofón no funciona está quemado ajá me puse a orar Dios puso un ángel aquí en la iglesia o un ángel no sé quién fue pero apareció mientras estábamos orando aquí un termofón de 60 litros que Dios bendiga las manos que lo trajeron mi nena fue de cuerpo al baño y no tiró la cisterna yo dije ¿qué pasó? que eso no se hace mira que el baño queda tan feo así no sabe que hay que tirar la cisterna papá no funciona la levanto está rota la cisterna ajá muy bien seguimos orando lea se me cae de la escalera esta tarde ya la rodilla aquí la espalda y no la escalera con escalones de madera sino la de hormigón la revisé la toqué los huesitos digo señor que no quebró ni un huesito gracias se fue hasta abajo de boca así en la escalera a los gritos a los gritos después de tener una hermosa fiesta con los niños esta tarde todavía duraba la fiesta en nuestra cabeza y la alegría de tan hermoso que salió todo tan bien coordinado estaba el enemigo esperando con un hachazo para amargarnos la tarde le pongo al lado de la nena le digo cierre los ojitos puse mi mano en su corazón y aquí en la palma de mi mano golpeaba el corazón yo empecé a orar justo donde estaban las llagas de Cristo puse mi manito en su corazón y empecé a declarar no tienen nada no tienen nada no tienen nada dice me duele papá me duele por supuesto que le di un calmante y le dijo ahora te vas a dormir mi amor estaba todo esto limpio apagué todo le hice con dos camitas una camita le puse una sábana aquí en la iglesia con aire acondicionado y se me durmió dos horas se me levantó nuevita nuevita yo digo diablo quiero decirte una sola cosa cada vez que intentes atraparme yo te voy a decir que tú estás bajo la planta de mis pies porque mi Dios me dio poder amor y dominio propio así te levanta un bochinche en la casa y te quiere hacer una tercera guerra mundial adentro de tu casa toma el timón y ten mucho cuidado que Dios no te puso para destruir sino para restaurar y establece la justicia porque tienes la coraza de la justicia y lo que está mal está mal pero lo que no está mal no lo consientas porque alguien grite más fuerte y párate firme y establece la justicia de Dios que el que se tiene que ir no es ni tu mujer ni tu esposo es el diablo échelo de su casa pero eso se logra cuando hay autoridad en la oración el diablo da vuelta no te pongas a la altura de él insultándolo porque eso es lo que el diablo busca que usted use palabras inmundas en su boca insultos vituperios acuérdese lo que dijo David de los impíos saldrá la impiedad corregir disciplinar decir sí o decir no eso no es estar fuera de la voluntad de Dios pero cuando usted se enoja usar palabras inmundas palabras ceoses o sacar cosas del pasado que tuvo con su mujer o con su esposo y sacar de hace 10, 20 años atrás cosas y echar basura arriba eso es ser usado por el diablo no es el diablo pero usted se deja usar por el diablo porque su carne se pone a merced y el diablo va a usar su carne y tenga bien presente que el diablo está atacando porque quiere que usted se venga al territorio de él no te muevas de tu territorio no te muevas del lugar que Dios te dio no salga de tu lugar y no uses el mismo lenguaje el diablo insulta pero usted no insulte el diablo maldice pero usted no maldiga porque cuando usted usa el mismo lenguaje usted no tendrá autoridad contra el diablo y después le va a tirar la hija por la escalera y usted no va a saber qué hacer le va a matar un hijo de un choque eléctrico y usted no va a poder ni siquiera resucitarlo y se le va a morir porque usted en el momento que necesitaba la gracia de Dios para hacer el milagro usted andaba en la carne o su boca estaba llena de pecado y de maldición porque el diablo lo que va a querer es traerte a su territorio para que tú no tengas autoridad el diablo vino a matar a robar y a destruir quien lo que quiere es que tú seas como uno más en el mundo como uno más del montón eso es lo que el diablo quiere por eso hay mujeres que no pueden cambiar a sus maridos y viven orando y viven así y viven así y todo sigue igual por eso hay maridos que no pueden cambiar a sus mujeres porque todo sigue igual porque no han entrado en la batalla no han entrado en la hora y media de oración Jesús dijo por lo menos una hora porque usted no le dice al Señor por lo menos una hora y media Señor lo normal de mi carne porque ellos estaban en la carne estaban dormidos no podían estar en el espíritu si no tenían al espíritu iglesia recibieron al espíritu en Pentecostés después que Cristo resucitó de los muertos y se fue al cielo por tanto en Gesemaní estaban en la carne y lo que Jesús le demandó de su carne es por lo menos una hora de oración de la arquitecturada que empieza crucificando esa carne oró una hora dígale a su alma ya cumplí con la carne está crucificada está crucificada ahora voy por mi alma ahora voy por mi alma y ahí empieza el ataque en el alma las emociones y los sentimientos ay las rodillitas ya te duelen ay el pie se te quedó dormido mira ya no sé si está así si está así ore una hora más y diga esto va por mi alma Señor que no quiere va a querer que no quiere va a querer y mira el reloj y dije Señor ahora me siento bien la carne está adomada y el alma también está sujeta ven Espíritu Santo y quema toda escoria y usted se va a levantar con un gozo de la oración decirle a que está aturado el pastor pretende que oremos tres horas si martille bien esa carne sujétela bien y usted me va a decir si las cosas no empiezan a cambiar después quiere cambios o no quiere cambios quiere ver su familia en el reino de los cielos o las quiere ver mediocres en pachadas de televisión y con insultos en la boca como cuando va a comer con sus padres o sus madres lo único que ve es pecado y pecado y pecado y se da la cabeza contra la pared queriendo que cambien y nunca cambien porque usted sigue haciendo lo mismo quiere ver lo que nunca vio haga lo que nunca hizo porque nos es tan fácil a nosotros juntar ropa para los pobres y darle ¿por qué no es tan fácil a nosotros salir a vender rifa para traer algo para la iglesia o vender trapos de piso o ravioles o cosas para la iglesia porque hacer es fácil porque eso cualquiera lo hace hacer es fácil lo tremendamente difícil es ser que es tan fácil que no es tan fácil y no es tan fácil y no es tan fácil leo que no se puede